¡Hola a todos! Mi nombre es Espongado y el día de hoy empezaré con esta nueva serie llamada ¿Cómo dejar de ser noob en Team Fortress 2? Y para empezar, les mostraré la primera clase que el juego nos ofrece, que es... El Scout es la primera clase del juego que quizá te llame más la atención, pero aquí hay algo importante que tienes que saber El Scout es la clase ideal si necesitas conseguir un objetivo rápidamente Captura los puntos de control y empuja las vagonetas el doble de rápido Ahora hablemos de las armas básicas Sinceramente, es esta mi favorita La escopeta, o como su nombre en inglés, Scattergun Dispone de 6 balas en el cargador y 32 en la recámara El daño de esta arma es de 60 y con críticos sube hasta 180 ¿Y por qué digo que es una de mis favoritas? Checa este video que te dejo aquí para que le eches un vistazo La pistola, o como su traducción en inglés, Pistol La precisión de la pistola no es perfecta, pero ten por seguro que el primer tiro va siempre a donde indica la mira Para que vuelva a ser un tiro preciso, tienen que pasar 1.25 segundos La pistola cuando más lejos o cerca esté del objetivo, menos o más daño hará Esto combinado con su velocidad de disparo y su recarga la hacen muy poderosa La pistola te puede salvar de situaciones peligrosas cuando te quedas sin munición de la escopeta Con su daño base de 15 y quemarropa de 20 hasta 22% de daño, esta pistola es bestial Su cadencia de ataque es de 0.17 segundos y su recarga es de 1.25 segundos Así que ten por seguro que nunca te fallará esta arma Ahora hablemos del bate, o como su traducción en inglés, Bat El bate hace menos daño por golpe que cualquier arma cuerpo a cuerpo Pero en cambio es mucho más rápida, aproximadamente entre 30 y 40% más rápido El bate puede ser utilizado para terminar con un enemigo cuando la munición se acabe El daño base del bate es de 35, a quemarropa es de 30 hasta 40 de daño Un crítico te dará 105 de daño y un mini crítico un 40 hasta 52% de daño Ahora hablaremos de las armas que obtienes por logros La dispensadora de caña, o como su nombre en inglés, Force Nature o Fan Con esta arma dispone de 2 balas en el cargador y 32 en la recámara A quemarropa haces un 92 hasta 113 de daño A distancia media, un 11 y 43 de daño Y a larga distancia, un 3 hasta 11% de daño La recarga de esta arma dura 1.65, lo que da el suficiente tiempo para volver a atacar a tu enemigo Comparada con la escopeta, el tamaño del cargador de la dispensadora de caña es sensiblemente más pequeño Cargando solo 2 disparos, sin embargo posee mayor velocidad de disparo y hace que los enemigos sean lanzados Si el scout dispara mientras está en el aire, el retroceso lanzará en la dirección contraer a la que apuntará Esto puede usarse como triple salto Aunque en un primer momento la Fan parece realizar menos daño que la escopeta Realmente hace más Repartido en un mayor número de perdigones 0.9 de daño por perdigón La dispensadora de caña se consigue al completar 10 logros del scout Bong, la bebida salva de vidas También conocido como Bong, es la arma secundaria para el scout Que se desbloquea haciendo 22 logros del scout El consumo de tiempo es de 1.2 segundos Su tiempo de recarga es de 24 segundos Y la duración del efecto es de 8 segundos La bebida ofrece invencibilidad durante 8 segundos para cualquier tipo de daño excepto el de los daños ambientales Al beberlo, la cámara se pondrá en tercera persona Mientras dure el efecto Las armas sentinelas no dañan al scout bajo la influencia de la bebida Pero si sufrirá el retroceso Si un scout se está quemando mientras está con el efecto de la bebida No sufrirá daños El scout no puede llevar el dosierro enemigo Ni capturar ni defender puntos de control y vagonetas El somnífero O por su traducción al inglés Sandman A diferencia del bate estándar Al hacer clic derecho lanzará una pelota de béisbol Que si logra golpear al enemigo Lo aturdirá Durante un tiempo que varía según la distancia Los enemigos aturdidos se moverán un 50% más lento Y no podrán saltar ni agacharse Si uno tira muy lejos la pelota Aproximadamente 1,8 segundos de distancia Y le golpea un enemigo La víctima no podrá moverse Y estará así el máximo de tiempo aturdido Lo malo es que los scouts que tengan equipado el somnífero Se le restará 15 a la salud máxima Es decir, dejándole un máximo de 110 en lugar de 125 El daño cuerpo a cuerpo de esta arma es idéntico al del bate Con un daño base de 35 Y a quemarropa de 30 a 40 de daño Y un crítico te dará 105 Y un minicrítico un 40 hasta 54 de daño La pelota de béisbol Su daño de base es de 15 Lo que la puede hacer letal es su crítico que hace un 45 de daño al enemigo Y el minicrítico un 17 hasta 23 de daño El tiempo de recarga de la pelota es de 15 segundos Un dato curioso El somnífero anteriormente sería usado para anular El doble santo del scout Se desbloquea después de conseguir 16 logros del scout Eso ha sido todo por hoy No olviden visitar el canal Porque el próximo capítulo hablaremos de las armas de fabricación O drog No se te olvide de dejar un comentario Si tienen alguna duda o sugerencia Recuerden seguirme por mis redes sociales Que están abajo en la descripción de este video Y eso es todo Nos vemos en el siguiente capítulo Hasta otra Paz a todos Paz a todos Paz a todos